Muy bien, continuamos aquí en Medio Cámara y nuevamente para nosotros es un placer contar con la presencia del presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Estamos junto a Iván Sech. ¿Cómo estás Iván? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Un gusto. Saludos a vos. Bueno, para nosotros también poder conversar ya de cara en este cierre del 2021 y se viene en poquitos días aquí en la Cámara Argentina de la Construcción el Consejo de Políticas de Infraestructura. Muchos lo conocerán tal vez como CPI, se denomina así Consejo de Políticas de Infraestructura. Nos gustaría que nos cuentes un poco de qué se trata, cómo se ha ido conformando y cuál es su importancia. Buenísimo, sí. La verdad es que la Argentina en términos generales viene teniendo una desinversión en los últimos 35 años que es preocupante, una desinversión que hace que el patrimonio y capital de infraestructura de la Argentina vaya perdiendo valor. Esto es como que vos en tu casa no hagas los arreglos mínimos para que esa casa siga teniendo el valor que tiene. Entonces vas perdiendo básicamente patrimonio, vas perdiendo capital. No solo eso, sino que en realidad lo que deberíamos tener es no solamente el mantenimiento de la infraestructura existente, sino nueva infraestructura que genere mayor competitividad, mayor posibilidades de crecimiento económico y social, por supuesto, porque también estamos hablando de la infraestructura no solamente económica, sino social. Y bueno, en ese sentido, nosotros venimos trabajando ya en la Cámara a través del área de pensamiento estratégico en publicaciones y que tienen, por supuesto, todo su trabajo detrás, que en este momento la última actualización es la de construir 2030, en donde básicamente miramos cada sector económico de la Argentina, cada tipología de obra de infraestructura y se hace un diagnóstico de la situación y propuestas. Entonces, eso que siempre hemos hecho y que de alguna manera hemos tratado de difundir, hoy lo ponemos a disposición del Consejo de Políticas de Infraestructura. ¿Qué es el Consejo de Políticas de Infraestructura? Bueno, es una plataforma, un lugar, un ámbito en donde hemos invitado a diferentes instituciones y organizaciones, digamos, que nucleen a diferentes sectores de la economía y de la sociedad argentina. Para dar un ejemplo, hemos invitado a todo el G6 como ámbito, como entidades representativas empresariales a nivel nacional. También hemos invitado al mundo de la academia a través de universidades. Lo mismo hemos hecho con consejos profesionales y, por supuesto, sumamos también la mirada de los trabajadores a través de la CGT y de la UOCRA. Bueno, todo este marco es el que le hemos dado a este Consejo, que como expectativa tiene generar un lugar, un espacio de diálogo, de diagnóstico, de sugerencias, de recomendaciones para el Estado, en función de lo que entendemos que es la infraestructura que la Argentina necesita y la priorización, digamos, de esas inversiones. Porque dado el contexto en donde tenemos una restricción fiscal importante y a pesar de que ha habido mayor inversión pública en este año, la idea es mirar de acá hacia 20 años y entender que la Argentina necesita una inversión pública no menor a un 5% del PBI para crecer sostenidamente a un ritmo de un 3 o un 4% en su economía todos los años. Este tema es un tema que nosotros lo venimos, por supuesto, diciendo en cada oportunidad que tenemos y que ha hecho, básicamente, que este año tengamos un 2,2% de presupuesto con respecto al PBI, presupuesto de inversión pública y que hayamos solicitado incluso para lo que es el 2022 un 3,4% del PBI, por supuesto distribuidos en los diferentes entes que ejecutan obra pública de la Administración Nacional. ¿Cómo crees vos que se pueden recuperar estos 35 años? Aproximadamente desde 1980 hasta 2015 fueron más de tres décadas en donde, con sus altibajos y en el resultado final, ha faltado inversión. Obviamente, de aquí en adelante, el trabajo se tiene que doblegar para poder recuperar toda esa falta que no se ha invertido. Mira, primero lo que creo que debe ocurrir es que nos concienticemos de esto. La realidad, podemos hacer un paralelismo con la vacuna misma, con quienes no... Pero la verdad que la vacuna hoy es un tema que está instalado por obvias razones. Bueno, la infraestructura en realidad debería estar instalada de la misma manera, es decir, la infraestructura que el país necesita, que cada vecino necesita, que ha quedado expuesta en cuanto a su falta, digamos, en generando desigualdades en términos de comunicación ante una pandemia de inversión, justamente en redes que le den la oportunidad de comunicación a quien vive en cualquier lugar del país con respecto a quien vive en Capital Federal, por ejemplo. Bueno, esa desigualdad es fruto de la no inversión en infraestructura, ¿no? Entonces, es una igualdad, una desigualdad, digamos, en términos de oportunidades. Lo mismo ocurre hoy con la educación, que muchas veces, incluso en nuestra propia escuela de gestión el año pasado, hemos capacitado a 38.000 personas de manera virtual. Bueno, si vos tenés una buena infraestructura en ese sentido, vas a tener mayores oportunidades. Lo mismo ocurre con la infraestructura en salud, hospitales, en las escuelas, en lo que tiene que ver con acceso a la vivienda, en infraestructura para la fábrica, para los parques industriales, para los corredores viales, para los puertos, en fin, para la energía, justamente para no depender de importaciones de energía. Y brindarle a la Argentina la oportunidad también de generar exportaciones que hagan que este país crezca y que brinde oportunidades de trabajo para todos los argentinos. Totalmente. El Consejo de Políticas de Infraestructura existe en otros países del mundo, existe en Chile, existe en Australia, existe en Italia, es decir, ¿se toma de ejemplo tal vez el resultado de estos países para poder generar también aquí un mejor desarrollo? Absolutamente. Nosotros en la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, en la FEIC, hemos visto justamente el funcionamiento del Consejo de Políticas de Infraestructura chileno, que es el más cercano que tenemos, y en donde se invita al debate a todas las fuerzas políticas también, a todos los que tienen visiones diferentes, pero que confluyen en la necesidad de infraestructura que un país necesita. O sea, bueno, entendemos que también es una buena herramienta para seguir fomentando el diálogo que en la Cámara lo venimos diciendo, ¿no? El diálogo que se necesita multisectorial, el diálogo que se necesita para quebrar justamente la antinomia que tenemos muchas veces los argentinos y tratar de generar propuestas concretas que sean para el bien común. Desde tu punto de vista como presidente de la Cámara, ¿por dónde habría que empezar en cuanto a la inversión en infraestructura? Hay un lugar que está más carente que el otro, más allá de que todos necesitan claramente una inversión. Sí, bueno, claramente hay necesidades que tienen que ver con lo social y necesidades que tienen que ver con la competitividad económica, ¿no? Entonces, creo que son los dos puntos, la divisoria de aguas, si querés llamarlo de alguna manera, en donde tenemos que tratar de tener un equilibrio, ¿no? Brindarle, por ejemplo, una buena estrategia es seguir detrás de los objetivos de desarrollo sustentable, para el 2030, ¿no? En donde nadie puede estar sin agua ni cloacas, digamos, a lo largo y a lo ancho del país, o por lo menos tratar de reducir todas esas brechas, tratar de ponernos objetivos en la reducción de diferentes brechas de acceso a la infraestructura de igualdad de oportunidades, y por supuesto también concentrarnos en brindarle la oportunidad o mejorar las oportunidades de las empresas que exportan a la Argentina. Claro que sí. Bueno, el 23 de septiembre va a tener lugar este consejo aquí en la Cámara Argentina de la Construcción, y estamos a una distancia muy corta también de lo que va a ser una nueva convención anual, el 5 de octubre, en donde este consejo también va a formar parte. Así es. La realidad es que en la convención vamos a tener una mirada también sobre este consejo de políticas de infraestructura, que está actualmente funcionando en una mesa de, o digo, su puntapié inicial, digamos, en una mesa de transformación que funciona en una de las misiones del Consejo Económico y Social, y ahí vamos a tener una mirada del propio Consejo Económico y Social a través de su presidente, de Gustavo Vélez, y de dos consejeras que vamos a invitar a ese panel. También vamos a tener a Fernando Lago, el ingeniero Fernando Lago, básicamente contando cómo es el Consejo de Políticas de Infraestructura en términos operativos, y aquí apuntamos esto que acabamos de hablar. Y después vamos a tener un panel de debate muy rico con personalidades que representan al mundo empresarial en el marco de G6, a la parte productiva, y también con el sindicato de UOCRA, en este caso a través de Gerardo Martínez, y con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, como para justamente debatir esta necesidad, como para que de alguna manera todos empecemos, como te decía hoy, a concientizarnos sobre la necesidad de la Argentina de mayor inversión pública. Bueno, estamos ya en el cierre de este 2021, los indicadores han mejorado respecto de lo que fue un 2020 muy complejo, claramente muchos hasta dicen, es más, tal vez compara con el 2019 y no con el 2020. ¿Qué es lo que se espera desde el ámbito de la construcción para este cierre del año, y tal vez una perspectiva para el inicio del 2022? Es muy buena tu pregunta. Nosotros, bueno, todo el mundo que está viendo y que está en el sector sabe lo que hemos vivido el año pasado, pero también tenemos que decir que a partir de agosto del año pasado y en función del trabajo conjunto que hemos generado también en esta alianza estratégica que tenemos con la UOCRA en cuanto a protocolos y aplicación de los mismos en las obras, hemos podido abrir tanto el sector privado, en las diferentes provincias y en las diferentes ciudades, más allá de la esencialidad de la obra pública, y eso ha generado el crecimiento. Nosotros veníamos de 24 meses previos a la pandemia de caída consecutiva de la industria y que, por supuesto, generaron una pérdida de puestos de trabajo que fueron 100.000 de 435.000. Con lo cual, cuando iniciamos la pandemia ya estábamos en esa situación y después perdimos 70.000 puestos de trabajo más. La realidad es que hemos recuperado esos 70.000 puestos de trabajo, que ya estamos por los primeros 4.000 en recuperación de los 100.000 que hemos perdido en la prepandemia y que estimamos que vamos a seguir en ese camino. Ya se han publicado este mes justamente las mediciones del INDEC en donde justamente vuelven a decir que la industria en julio, la industria de la construcción, volvió a crecer, no solamente en términos intermensuales, sino también en términos de empleo y en términos interanuales. Estamos un 20% por encima, digamos, del mismo mes del año anterior y un 2,1% por encima de julio, de junio. Con lo cual, esperamos que en función de la inversión pública que se está viendo cada vez más en el interior del país y del sostenimiento de la inversión privada, vamos a seguir generando los empleos de calidad que necesitamos. Bueno, Iván, te agradezco como siempre muchísimo la información que nos das aquí de primera mano. Es un privilegio tenerte cerca para poder compartir toda esta información. El día 23 ya nos estaremos reencontrando en este consejo que se viene aquí en la Cámara Argentina de la Construcción. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Abrazo grande. Ya seguimos con mucho más Radio Bocas.